Como comentario, estos motores o motoreductores son de una empresa chilena, que en este caso literalmente usó un motor de una máquina lavadora, la adaptó, ellos mismos hicieron estos cajones, trajeron su placa, antes las hacían, después las trajeron, pero este motor, aunque estemos no lo creen, es muy, pero muy bueno, estos ya están gastados, una buena pulida, una buena placa, esta es italiana, ojalá, este motor sirve, sirve, este motor, yo que los conozco hará quizás 25 años, si es que no tienen más, no creo que lo fabriquen en estos momentos, pero realmente este motor era muy, muy bueno, y toda esa caja estaba bañada en aceite, o sea, el motor tiene aceite adentro, por eso es muy suavecito, estas tapitas de fibra, que seguramente las hacían ellos mismos, y estas ruedas tienen los portones de acá, que son unas ruedas grandotas, que murieron, mueren porque les entraba el rodamiento, no es por eso, o sea, es por eso, mueren, ahora, cuál es el problema, no sé si notan, tienen un sello metálico, no es plástico, si fuera plástico, quizás dura un poco más, pero como es metálico, ya una ranurita, para que entre, no sé si se lo podrán ver, le entra el agua, y esta rueda dura muy poco, no les voy a decir la marca, pero cuando compren ruedas, fíjense que, los sellos de los rodamientos, ojalá sean plásticos, duran un poco más, estas ruedas ya parecen, parecen gilet, pero estos motores, en su época, muy buenos, muy, muy, muy buenos, ahora, estos mismos con una tarjeta buena, son espectaculares, eso es como un, algo de historia, de lo que yo me he dado cuenta en todo estos años de instalación de equipos, ojalá les guste.